El martes 24 de noviembre se presentaba en el Cine Doré la sexta edición del ciclo de cine polaco contemporáneo, un ciclo que Días de Cine recomienda por segundo año consecutivo. Hemos notado lo que queríamos notar también, que el interés crece, el número de las personas que vienen a ver el ciclo también crece. Con mucho gusto estoy notando que los cines están siempre llenos, son nuevas ciudades que nos piden que el ciclo se mostrase allá. Organizada por el Instituto Polaco de Cultura y Ava Arts Foundation, la muestra recoge una selección de seis largometrajes de ficción, un documental y un corto. Sería muy difícil, creo, no solo para esta muestra, pero en general para el cine polaco contemporáneo, encontrar un marco para abarcarlo, o sea, una tendencia, un estilo dominante o una escuela. Y creo que lo más característico de este cine polaco contemporáneo es precisamente su diversidad. Documental, ficción, cine de género, producciones independientes, directores reconocidos y realizadores debutantes. La muestra se abrió con En Cuerpo y Alma, la nueva película de Morgorska Sumoska, uno de los nombres importantes del nuevo cine polaco. Morgorska Sumoska se hace la nueva directora realmente de destaque en el cine polaco. Se está igualando estas cosas de directores mujeres y hombres. Lo interesante en el cine polaco actual es la presencia cada vez mayor, pero de mujeres jóvenes. Es la oportunidad de ver films que no llegan a las salas comerciales españolas y descubrir propuestas muy dispares. Prácticamente todas están también ambientadas en la época contemporánea. Esto es interesante, que lo que a los directores les interesa ahora parece es describir nuestro mundo o crear mundos de ficción ubicados en el presente. Como la delicada mirada sobre los jóvenes de pequeños golpes, el estremezador estudio del alcoholismo que muestra Casa del Ángel Poderoso, o el emocionante retrato documental Llámame Mariana, de Carolina Wielawska. Por muchos años era un tabú las minorías sexuales y este documental que cuenta la vida de un hombre que se siente mujer y cambia el sexo, sí para nuestro cinema todavía es uno de los temas controversiales. El ciclo de cine polaco contemporáneo se podrá ver durante esta semana y a lo largo del mes de diciembre en el Cine Dore de Madrid. Entre enero y junio de 2016 la muestra pasará por nueve ciudades españolas. La oportunidad merece la pena. La oportunidad merece la pena.